La Asociación de Baloncesto de la Provincia Duarte reconoció al presidente de Teleoperadora del Nordeste Telenor, Julio Vargas, esto por sus aportes al deporte en la ciudad de San Francisco de Macorís. Para nosotros es un alto honor recibir un reconocimiento de Abaprodu, institución deportiva a la que nos hemos integrado desde los años 90 en los diferentes torneos y en los momentos ciberos del baloncesto de nuestra provincia de Duarte. Agradecer a este comité organizador, al presidente del comité, el ingeniero Milka Romero, y al presidente de la Asociación de Baloncesto con su comité ejecutivo, nuestro hermano y amigo Héctor Castillo. Gracias en nombre de Telenor, gracias en nombre de mi persona, de mi esposa, de mi familia, y gracias al deporte y a la región del Nordeste, que nos permite ser la expresión viva de la televisión del Nordeste y la región. La entrega fue realizada por el senador de la provincia Duarte, Amilka Romero, que resaltó el esfuerzo y disposición de la familia Vargas en favor de la Asociación de Baloncesto en la provincia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.